El presidente de la República, Guillermo Lazo, el alto mando militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se reunieron en la Unidad de Vigilancia Comunitaria de Durán para supervisar las acciones en materia de seguridad que se amplian en el Cantón. 500 soldados y 500 policías llegaron a Durán para complementar el trabajo que las fuerzas del orden ejecutan en esta localidad. He venido junto con el alto mando militar y policial para hacer presencia como Estado ecuatoriano en un territorio donde la violencia pretende tomar el control del Cantón Durán. Esto no lo podemos permitir. Por eso agradezco la valentía de los 500 soldados y de los 500 policías que en su conjunto vienen a desarrollar acciones en Durán para complementar los equipos que ya están operando en el Cantón Durán. Por su parte, el ministro del Interior, Juan Zapata, señaló que la incorporación de los mil efectivos adicionales permitirá fortalecer las intervenciones en zonas conflictivas. De manera paralela, se mantienen y ejecutan operativos, de los cuales se incautaron armas y se han definido blancos u objetivos que se prevé aprender en los allanamientos. De igual manera, el puesto de mando unificado de Durán también tiene el objetivo de reducir las muertes violentas, que en un 95% son producto de la violencia criminal, expuso el ministro. Para estas operaciones, las fuerzas del orden realizan trabajo de patrullaje aéreo, marítimo, terrestre e inteligencia. La disposición es hacer desde este puesto de mando unificado acciones contundentes entre Fuerzas Armadas y Policía. Tenemos toda la logística, vehículos blindados, estamos con patrullaje aéreo, patrullaje marítimo, con presencia en tierra, es decir, con toda la logística. Pero los resultados están yendo bien. De hecho, la última semana tuvimos un pico altísimo de muertes violentas de 36. Y en lo que va de la semana, es decir, ya nos falta un día para terminar, llevamos siete. Por lo tanto, se nota que la presencia está teniendo ya resultados. No olvidemos también que aquí hay enfrentamiento de bandas. El 95% de las muertes son violencia criminal. Sin embargo, igual tenemos que actuar y operar. Hubiéramos tenido resultados, incautaciones de armas, detenidos. Tenemos blancos ya definidos que esperemos en los allanamientos que se tienen que hacer, se puedan conseguir los objetivos. Lo importante es retornar la calma y la tranquilidad a Durán. Para Última Hora Ecuador, informó Esteban Fernández.